Ya, ya, me imagino. O sea, estoy entrenando porque en mi mente está el objetivo que es muy importante. Es un sueño que lo venimos buscando desde el principio, pero, no sé, estoy como volando todavía. No caigo. El objetivo es la certificación, ¿verdad? Al menos. El objetivo sería un diploma, porque, a ver, es nuestra primera experiencia olímpica, el técnico, inclusive, ya está proyectando, Martín, para que nosotros vamos a Los Ángeles 2028 y ahí sí demos pelea por medallas, pero lo importante ahora es un diploma paralímpico, bueno, si se da la medalla, no sé, me voy y vengo caminando la distinta, correr a 10 veces. Vas a tener que cumplir. Tenía muy loco. Ámala como la escaloneta. Te traigo la cosa. Bueno, el diploma es quedar entre los ocho, ¿verdad? ¿Recordarle a la gente? Sí, es quedar entre los ocho es mejor del mundo. Creo, a ver, estaría la estadística dando que sí, quedaría entre los ocho. Sí, sí, sí. Sobre todo en la fruta. Bueno, es que en la fruta es como el fútbol. Esto es, es, o sea, puede pasar cualquier cosa. Claro. Las carreras hay que cogerlas y en la fruta puede pasar, no sé, cualquier cosa. La mejor del mundo puede pinchar ruedas o puede salir la cadena. ¿Quién es la pareja o el equipo más duro, más fuerte en el mundo hoy? La pareja más fuerte es de Gran Bretaña. Las tres de Gran Bretaña, inclusive. Las tres chicas de Gran Bretaña, o sea, los tres tandems que van, tanto Jenny como Jenny, Sofie, Elizabeth y Daniela, con, no me acuerdo, ah, Laura, Fachi y Corrin Hall, los tres tandems son fuertísimos los tres. Diría uno, dos, tres en el podio. Claro. Son tremendas. Y encima las tres van también en pista, o sea, en pista, todo lo hacen bien, todo. Bueno, tenés que ir por ellas, Majo. Tenés que ir por ellas. No voy por ellas, pero no. Pero bueno, yo voy por ellas, pero en realidad creo que también voy a hacer como, estaría bueno hacer un nexo, digamos. Nexo en el tema de ir a ruedas de, no sé, Suiza, por ejemplo, para poder estar más cerca de cuando haya una fuga, estar ahí con ellas, o al menos intentarlo. Sabemos que... Nos está adelantando la estrategia, Majo. Está adelantando la estrategia, Majo. Y, sí, un poco estoy ahí adelantando la estrategia, pero la idea, como México no clasificó, seríamos, digamos, por ahora del continente americano, creo que somos Brasil y Argentina, nada más, pero como México no ha clasificado, nosotros tenemos que buscar otro tipo de estrategia. Por ejemplo, ir a las chicas de Suiza, o por ahí, no sé, sabemos que está Malasia y Finlandia. Sabemos que esas dos chicas le podemos ganar. Así que ahí ya tenemos... Cuidado, en Suiza sabemos siesta, te pueden llegar a hacer la estrategia. Ya tienen la técnica, la estrategia de Majo. Sí, es que ya lo conocemos. Sabemos que, ah, bueno, ok, ahora estamos aguantando a la fuga de Suiza, bueno, ok, vamos para la chica de Suiza. Pero bueno, lo bueno sería ir a la rueda de Jenny Hall, que es la mejor, pero solamente, bueno, tenemos el placer de dar, no sé, cinco o cuatro giros con ella y, bueno, y después se desaparece. Claro. Majo, ¿cuál es la fecha cuando te toca debutar en los Paralímpicos? El 29 de agosto nosotros vamos a estar en la pista, 29 y 30, si me equivoco.